Hola, ¿qué tal, querida familia Natura? El día de hoy vamos a conocer cómo levantar una solicitud de cambio de genealogía. Pero antes de iniciar, debemos identificar cuándo aplica un cambio de genealogía, es decir, donde tú vas a cambiar tanto la indicante y el líder del consultor. Este proceso aplica para los consultores que tienen un estatus comercial de registrado, es decir, que nunca han ingresado pedido. Tenemos otros escenarios en donde los consultores tienen 18 o más ciclos de inactividad, pero ese proceso ya lo debemos de trabajar como un reinicio. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los consultores que nunca han ingresado pedido y el proceso que debemos generar es un cambio de genealogía. ¿Por dónde lo puedes levantar? Por el portal de atención cadastros, mejor conocido como PAC. ¿Qué documentación debes de tener a la mano antes de levantar la solicitud? La identificación vigente del consultor puede ser INE, IFE, pasaporte o figura migratoria y el formato de solicitud de reinicio. Una vez que tenemos esta información, vamos a ingresar a Mi Negocio. En el lado izquierdo podemos encontrar el menú donde tenemos que seleccionar la opción Atención y Cadastros y posteriormente la opción PAC. Finalmente, damos clic en el botón Ver. Seleccionamos la opción Nueva Solicitud. Aquí podremos encontrar datos generales de la líder que está levantando la solicitud y nos vamos a enfocar en la sección de Datos de tu solicitud en donde tienes que seleccionar en Tipo, Genealogía, Tema, Cambio de Genealogía y Subtema, ambas. En esta parte podrás encontrar el detalle de la solicitud y en esta parte vamos a llenar los campos requeridos que nos pide el sistema como Código de Consultor, Nombre Completo del Consultor y Número Telefónico. Posteriormente avanzamos a la sección de Archivos Requeridos donde nos va a pedir adjuntar la documentación que mencionamos al inicio del video. Iniciamos con la parte frontal de la identificación. Solo damos clic aquí en la flechita, damos clic en Seleccionar y seleccionamos el documento desde tu equipo de cómputo o celular. Y así lo hacemos con el reverso de la identificación y el formato de reinicio. En el formato de reinicio te va a pedir que adjuntes tanto el frente como el reverso. Considerando que el formato actual solamente es una página puedes adjuntar el mismo formato en ambas opciones. Una vez que ya llenamos la información y adjuntamos los documentos requeridos solo damos clic en Enviar Solicitud. Damos clic en Confirmación y de esta forma obtendremos el número de solicitud que este generó para nuestro proceso de cambio de genealogía. Ahora solo tenemos que esperar la respuesta del equipo de cadastros. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y espera más videos muy pronto.